Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y analizas de este equipo amado de la América de Cali, muchachos, a suscribirse, ya vamos para los 20 mil, ayer una transmisión gigante, excelente del partido de América en Bigado, estamos felices porque ganamos y además de eso entregamos camiseta y la entregó nuestro patrocinador, la tienda Pasión Americana, se pueden comunicar a pedidos al 311-823-3376, Diego Mayorga, un nuevo ganador en el canal que ya recibirá su camiseta, ustedes se suscriben, van a quedar inscritos en todos nuestros sorteos, activan la campanita, van a saber cuándo y sorteo, cómo, qué deben hacer para ganar y fuera de eso, cada video que saquemos, les va a llegar notificación de YouTube para que no se pierdan nada de la mechita, recuerden también seguir nuestras redes sociales que encuentran ahí abajito en la descripción del video, Entremos en materia, muchachos, les voy a traer buenas noticias y otras que de pronto no son tanto, que han confirmado desde el mismo América, ok, y pues la situación en varios casos, pues se puede tomar de diferentes formas, La primera, una noticia que a mí me alegra mucho, que ha salido oficial ya de América, y es el tema de la renovación del Nietzsche Sánchez hasta el 2024, una información que entregó nuestro amigo Jefferson Piña, ok, de RCN Antena 2, hace varios días que hoy les traen un video, Y se confirmó, recuerden también compartir el canal para que sigamos creciendo, se las tiro ahí, no lo olviden, y bueno muchachos, el Nietzsche es un jugador que técnicamente es muy bueno, Hace unos días Romero comentaba en entrevista que la idea de América era renovarlo, que sabían que había pasado por una lesión un poquito complicada, ese deligamento que ya está a punto de reaparecer por tiempos, Él se lesionó en mayo, esta es una lesión que más o menos dura ocho meses en recuperación, o sea que lo podemos tener a finales de febrero o en marzo, Pero Nietzsche ya va a estar con el América y renovado hasta el 2024, un jugador que inclusive el propio Osorio, profesor Juan Carlos Osorio, ha ponderado en varias oportunidades, Y que lo va a tener muy en cuenta en este 2022, excelente noticia, Romero decía que la lesión es complicada, pero que sabía que con la buena cabeza que tiene el Nietzsche, Con su profesionalismo y todo, se iba a recuperar y le iba a dar mucho a la América, yo estoy muy de acuerdo, a mí este jugador de verdad me encanta, Uno de los ganadores de entradas al estadio pudo compartir con él en Occidental, segundo piso aquí en el canal, que inclusive pegamos las fotos, Y bueno, Nietzsche, que buena noticia, jugador agradecido, que se quedará en América hasta 2024. Lo próximo, jugador que tiene la continuidad en duda, que yo les he hablado, que es hijito mío, pero que Romero ayer en entrevista con Zona Libre de Humo, Perdón, con el Petiso Arango y el Gato Arce, pues dejó muy claro el tema, y con Max Martínez también tuvo una entrevista, Les voy a contar todo acá, se los voy a resumir. El tema de Marinito, mi hijo Inestrosa, claro, como les había dicho en algún momento, Romero, el jugador no se quiere quedar, Él expresa que es un jugador con mucha calidad, pero que es el típico caso de un jugador que está mal rodeado, Que no tiene un entorno que lo ha aconsejado bien o que lo aconseje bien, que fuera de eso no ha jugado como profesional, América facilitó todo para el préstamo de Palmeiras, inclusive renovación, ampliando el mismo sin costo, Y ahorita Marino y su agente han comunicado a la América que no quiere continuar en el equipo. Él tiene contrato hasta junio, pero en América la posición es que si no quiere quedarse, Y que me parece muy sana, pues que se puede ir. Yo la verdad estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esta situación, sabemos que han habido jugadores que se han querido ir, Se han dejado y no han rendido. Ya Romero manifestaba además de los esfuerzos grandes para que se quede, Que inclusive Osorio ha hablado con él, pero su entorno no se lo permite. Ya, por una opción que parece tiene para irse. Y el mismo Tulio Gómez ya había manifestado también que al jugador se lo querían, Que a la América le querían robar el jugador. Así de sencillo. Y ese es el inconveniente que hay, un inconveniente largo. Ya, dice que la propuesta que tiene Romero explicaba, Marino Inestrosa o la posibilidad de salir económicamente puede ser mejor, Pero deportivamente está dejando Marino pasar la oportunidad de jugar en un club como América. Ya, hay una responsabilidad de su gente de pensar en el bienestar del jugador y que no lo están haciendo. Y no únicamente y exclusivamente en la comisión que pueden llegar a ganar. O sea, el entorno está esperando esa comisión, el agente seguramente. Eso nos ha pasado con mucho jugador. Pero Inestrosa estuvo año y medio en Palmeiras B, explicaba Romero. Pero no jugó ni un minuto a nivel profesional. Al preguntarle sobre si va a jugar en este semestre, que muchos me han preguntado. Tenemos decidido un compás de espera hasta hoy. O sea, América va a definir el caso de Marino Inestrosa hoy. Si definitivamente no hay un arreglo, decía Romero con Inestrosa, activaremos la búsqueda de un jugador parecido a él. Potente en el 1-1 y resolutivo en el último cuarto de cancha. Al partir del viernes daremos respuesta como club. O sea, lo de Marino, según Mauricio Romero, se debe definir hoy. Hoy es la fecha límite. Y en América, tanto Tulio, porque se lo comentó hoy a Petiso Arango en zona libre de humo. Damos el crédito, según informaba Petiso. Y Romero, está claro que hace falta. Con la llegada de Daniel Musquera y Alejandro Quintana, si se va Inestrosa, busca en un extremo, con características similares. Y lo que está fijo, que hace falta, es el 10, que se ha hablado mucho, pero Romero informó que es un jugador extranjero. Eso digo en una entrevista. Entonces, habrá que ver cómo termina ese tema de Marino Inestrosa. O sea, lo mejor para el América y para el jugador. Pero sí pienso que Marino debería replantearse todo esto que ha pasado y tener en cuenta lo que América le ha brindado. Y devolverle un poco a América eso también. ¿Ok? Descartado. Dairo Moreno. Sí, señores. A pesar del reporte que sacó Claro ayer, que estaba mirando, que se podía hacer un contrato especial para Dairo. No. La noticia hoy se la entregó. Tulio Gómez a Petiso Arango. Damos el crédito en zona libre de humo. Y le dijo que está descartado. Y Romero, los que no lo saben, estas son las razones, esgrimió ayer también en este mismo programa las razones para no contratarlo. Primero, jugador caro. Dijo Romero, en la entrevista ayer con zona libre de humo. Que su presente no es el mejor. En eso estamos de acuerdo. Y que su contratación es un alto riesgo por sus temas de, digamos que indisciplina, por esas situaciones. Y además, que no lo veía en la confección del equipo. ¿Ya? En lo que pretende el equipo. Esas fueron las razones de Romero ayer. Que no lo descartó, como yo les conté. Pero hoy ya Tulio Gómez descarta a Dairo Moreno. Yo entiendo, muchachos, que todos lo queríamos ver, pero no se va a dar. Yo hubiera hecho ese esfuerzo. Esperemos que no nos arrepintamos de esta situación. Pero, pues, las directivas tienen sus razones. Son muy respetables. Y habrá que ver, entonces, qué ocurre. Pero seguramente, ya en el tema de ese delantero, pues, con la llegada de Daniel Mosquera y de Alejandro Quintana, como les comentaba, está cerrado. ¿Ok? Bueno, muchachos, con todo esto, quiero saber ustedes qué opinan de lo de Nietzsche. Están contentos como yo. Nietzsche es otro dios mío. Además de Marinito, de Batallita. Marinito sí me está haciendo quedar como mal. Yo espero que reflexione. Y, pues, lo de Batallita ayer me dejó feliz. Ya se los dije. Les voy a traer un video sobre Batallita. Y, bueno, qué piensan también de lo de Dairon, lo de Marino. Todo. Creen que es necesario reemplazar a Marino con otro extremo si se llega a dar su salida hoy. Bueno, a todos voy a leerlos. También se conoció, y lo comentó en Zona Libre, de Hugo Petit Sarango, que Daniel El Ratón Quiñones no va a seguir en América porque Osorio no cuenta con el jugador. Recuerden que por ese lateral derecho tenemos a Eber Moreno que tuvo un gran deuda ayer. Tenemos también a Sneijder Mena que llega y, como lo explicó Mauricio Romero, puede jugar como lateral, como lateral volante por derecha o como extremo. Y también, pues, ustedes saben que el míster Osorio ubica a Kevin Andrade en esa posición de lateral derecho en algunas ocasiones. Lo ha ubicado y le gusta ahí. Arrieta sigue recuperándose, pero él se va a demorar. Entonces, porque su tema fue de ligamento y seguramente no estará cruzado, no estará este semestre con América. Bueno, muchachos, los leo a todos, sus comentarios respetuosos. Recuerden darle un me gusta al video. Si no les ha gustado un dislike, no hay problema. Compartirlo en sus redes sociales. Seguir las nuestras. Ustedes saben que nos encuentran en Facebook como el grupo y la página de América de Cali La Mechita, Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Nartes, el grupo para hinchas de la América de Cali en Instagram, también en Facebook de Mauricio Rivera, la página Cruzada Escarlata en Facebook de Yayita, el grupo también en WhatsApp de Yayita, y el grupo Pasión de un Pueblo de Alejito en WhatsApp. No lo olviden, tienda Pasión Americana, nuestro patrocinador, pedidos al 311-823-3376, preguntan por Sandrita, ya la batían de ayer estuvo con otro en la transmisión, más de 4.000 personas conectadas, excelente transmisión. Y bueno, muchachos, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.